Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a Barfer Gaming, bienvenidos a un nuevo directo chicos Como ya sabéis, si habéis visto el vídeo de ayer chavales, y como veis que estoy un poco de estar por casa chicos He venido en el trabajo y estoy un poquito bastante cansado chicos He dicho chicos, ya 8 veces, ¿vale chavales? Vale, pues como digo, ayer me hubiera gustado mucho hacer el directo, pero como sabéis hice un vídeo, os lo expliqué Si lo habéis visto bien, si no lo tenéis atrás, si lo sabréis Y nada chavales, pues lo dicho, lo siento mucho, tuve un día duro Hoy ha sido un día muy duro también, como ya sabéis, hemos comenzado a trabajar chicos Y la verdad que estoy muy contento, la verdad que estoy muy muy contento chavales Porque ha sido un trabajo bastante guay, y un buen horario chicos, y todo muy 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 bien Nada chavales, por favor A ver, perfecto Voy a ver si os leo un poquito, ¿vale? Porque no me he puesto aquí las cositas, he llegado, me he duchado He vendado un poquito, ya me he puesto aquí a hacer el directo Y espero que hoy os llegue el aviso, porque ya aquí esto es como va, ¿vale chicos? A ver, veis cero, ¿no? Ah mira, Mateo Goven Muy buenas Mateo, bienvenido al directo, un saludo crack Estaba diciendo yo, digo Capaz que después de un día que no Que no haces Que no haces directo Youtube penaliza a muchos chicos Y eso es así, no lo digo yo, es así Y capaz que ya no llegue ni el aviso Y sería increíble Y tiro para la cabeza Así que vamos chavales Vamos a hacer el entrenamiento Lo que digo, ayer fue un día muy muy duro Estuvimos viendo al Martú El Martú vano chicos, vamos a ir Cada vez más cerca al objetivo de la liga Y luego eso, comiendo fuera todo el día Bueno, llegué aquí muy muy tarde Hoy me he levantado a las 6 y media de la mañana chavales Para ir al trabajo Llegó Robert, muy buena Robert Bienvenido al directo, un saludo Estaba diciendo yo No sé si os llegará el aviso Como ayer no puedo hacer el directo chavales Digo lo mismo A mí no me apetece, muy bien Jan Filiz Mateta Muy bien Mateta chicos Muy bien Mateta chicos Pues como digo tío Fue un fallo Un domingo no poder hacer directo Es un poco, un poco, bastante jodido Fikai Otomori What the hell Oferta de decisión por Gasperoni Pero es que Gasperoni no se quiere Robert Que ponemos de objetivo de likes hoy Que objetivo ponemos chicos Os dejo que lo digáis como ya sabéis Cuanto salió, cuanto quedó el Martú Imagino que me preguntan ¿No Robert? El Martú ganó Mira El Martú Comenzamos el partido bien Dominando La grada bien Ellos vinieron unos cuantos visitantes Tenían intención de callarnos con unas bubucelas Pero obviamente somos mucha gente 17 likes Vamos a ver si llegamos Vamos a ver si llegamos Ficha para Mecano Vamos a ver Ahora cuando lleguemos al mercado Veremos A ver Robert Pues como digo Lo del Martú Chavales Que me lío y se me va la cabeza Y más hoy que he madrugado Y ya sabéis Algunos de los que me conocéis Lo que habré hecho Pues seguimos Lo que decía Empezó el Martú muy bien Empezó el Martú atacando Nos intentaron silenciar la afición Con unas bubucelas Pero qué pasa Que llegó el gol Nos adelantamos Metimos el 1-0 Muy muy bien la verdad Y creo que al borde ya casi de la media parte Nos pitan un penalti en contra Penalti muy dudoso Penalti que a mí me han dicho La gente que lo vio cerca Que no fue para nada Y bueno Nos pitó el penalti Nos empataron el partido Y ya cuando iba a ser el descanso Minuto 44 Minuto 43 45 quizás chicos Jesús Izquierdo ¿Cómo va la liga completa Del 1 al 20? Vamos a ver Jesús Mira va Como aún no hemos empezado Te lo voy a enseñar Por cierto Muy buenas y bienvenidas al directo Un saludo Vamos a ver Pues primero A ver También llevamos poquitos partidos Primero va el Atlético Chavales Hostia este año el Barça ha empezado un poco mal El año pasado ganó la liga aplastantemente Primero el Atlético con 31 puntos Segundo el Real Madrid con 26 Tercero el Barça con 26 Betis Bilbao Celta Zaragoza con 21 Muy buenas Vicente Bienvenido al directo Un saludo crack Eres un grande De verdad Real Sociedad Español Levante Valencia Un décimo Madre mía Valencia Getafe Villarreal A la vez Sevilla Huesca Girona Málaga Rayo Y Granada en descenso De momento Chavales Pero bueno Es muy pronto Y bueno Perdón Como le estaba diciendo a Robert Que me lia aquí a hablar Como digo chavales Y se me olvidan Se me olvidan las cosas Y al borde del descenso Mira lo voy a contar Vicente Que tú también Grande Grande Robert Hemos puesto el objetivo Vicente de 17 Hoy Vamos a ver si llegamos A los 17 Entonces lo que os digo Chicos Muy bien Vicente No esperaba menos La verdad Os voy a explicar Lo que pasó Del Martu Vale Vicente Que a ti también te gusta Gran seguidor Del Martu Pues comenzamos el partido Tranquilamente Bien Jugando muy bien Y llega el primer gol Marcamos el primero La cosa parecía Que iba a ser fácil Porque además El gol fue Bastante pronto Si no me equivoco Yo ya me imaginaba Un partido facilito Luego había Champions Vale Hay que estar atento a eso Hazard en el Zaragoza Bueno Lo fichamos gratis Porque acabó la temporada Y Y vino gratis Vino gratis Como Sergio Ramos Y ya Es la tercera temporada Es Jesús Es la tercera temporada Jesús O sea que ya llevamos Unos cuantos tiros pegados Entonces lo que os decía Llegando casi al borde del descanso Quizá minuto 35 Minuto 30 Nos meten el empate De penalti Un penalti que no era O por lo menos Muy riguroso Gente que estuvo cerca A mí me dijo Que no fue chicos Que estaba cerca De la jugada Vale Entonces Nos pitan el penalti Y nos meten el penalti Chavales Y que pasa Que al Minuto 43 44 45 Quizá Como estaba diciendo Coge Y nos expulsan A un jugador Chavales Minuto 45 Con 1-1 Antes del descanso Nos impulsan A un jugador Chavales Pero que hizo el equipo El equipo le puso huevos El equipo le puso ganas Chavales Y que hicieron Ganar el partido 2-1 Chicos Ganar el partido 2-1 Con un gol de cabeza De Iván Díaz No un gol Un golazo Chavales Del central Increíble Increíble De verdad 2-1 Con 1-1 Toda la segunda parte Chavales Así está el Martu Este es mi equipo Chicos Muy orgulloso Si veis el directo A alguno de los jugadores De verdad Muchísimas gracias Por lo que nos hicisteis vivir Yo me lo pasé muy bien Chicos A ver Por aquí que decís Mi Elche perdió Ya Vicente Lo siento muchísimo ¿Verdad? Pensé en ti Lo estuve viendo Y joder Dije pobre Vicente Amar Vi que el Elche Acabó atacando bastante bien Hat-trick de Messi Jesús ¿De qué equipo eres? Soy del Real Madrid Jesús Soy del Real Madrid ¿Viste el gol De tiro libre de Messi? Pero le pusieron Esa es Y el otro gol Bueno El primero que nos metimos Lo metió Lázaro Creo Al minuto 2 O minuto 3 Ellos nos empataron De penalti Y luego pues Increíble Golazo de Messi Chicos Ya no el de falta Robert El otro El otro Como tú dices El otro Increíble Increíble Lo que hizo Messi ayer Lo que hizo fue Pueden meter el mejor gol De la historia Chavales El mejor gol De la historia En mi opinión Daleo Messi Pero esta semana Nos toca en casa Contra el Corcón El sábado a las 4 Bueno Al Corcón se le puede dar caña ¿No Vicente? Al Corcón se le puede dar caña ¿No? ¿Quién ganará la Champions? Yo creo que la va a ganar el Barça Yo creo que la va a ganar el Barça Pero bueno También el Liverpool Cuidado eh chicos Que la gente no habla Pero el Liverpool Está haciendo muy buen fútbol Líder de la Premier Si no me equivoco todavía Y cuidado Cuidado con el Liverpool Chicos Pues a ver Vicente Si ganáis A ver si ganáis A ver si hay suerte Chicos A ver si hay suerte Y este Elche gana Y el Vicente se puede llevar Una alegría chavales Y todos contentos Y nosotros vamos al lío Va Quiero la primera victoria de la tarde Como digo He trabajado Hoy estoy un poco cansado Me he levantado A las 6 y media de la mañana Chavales 6.30 de la mañana Así que vosotros diréis Si no veo la pelota O la veo de lado Pues es lo que hay Nada Pero yo creo que es posible ganar Concentración Por favor Así no eh Concentración Y se puede Toques, toques Esa es Como a mi me gusta Chicos Gracias Vicente Vamos a ver si hay suerte A ver si podemos Daros un buen partido Chicos A ver si podemos ganar Y lo primero Ganar Si jugamos bien Bien Pero ganar Por favor Tonali a veces Tonali a veces Pases que son Bastante sencillitos Pues Tienes un hueco Entre medio de jugadores Chaval Yo creo que es bastante posible Que la aciertes Pero siempre me lo suele fallar El chaval Madre mía Qué jugadita Bien Mal tío Si tienes a Tonali Hermoso Vamos para arriba Deibergay Cedo Jugador que le gusta mucho A Dova Hoy y mañana Por las Fal Fallas de Valencia Hostia Tienes fiesta tú Vicente Para vos Quien es mejor CR7 o Messi A ver Para mi Mejor es Messi Te voy a decir Yo soy madridista Pero sé de fútbol Creo O entiendo un poquito De fútbol Y para mi Bueno no quiero decir Que el que piense Que Cristiano Es el mejor del mundo No entienda de fútbol Cada uno tiene su opinión Respetable Como siempre digo Pero para mi Leo Messi Es el mejor jugador De toda la historia Para mi Ronaldinho Por las cosas que hacía Pero realmente El mejor jugador De toda la historia Es Leo Messi Chicos Es Leo Messi Las cosas que está haciendo No las vamos a volver a hacer A ver En la vida En la vida Chavales Así que disfrutémoslo Y esto también Y esto también Chicos Y esto también Chicos Pues como digo Chavales Leo Messi Y Cristiano Cuidado Porque es una bestia También Máximo jugador De la historia Del Real Madrid Chavales Se dice pronto Y a Messi Quizá lo que le falte También En mi opinión Quizá lo que le falta A Messi Es Es el mundial Chavales Quizá lo que le falta A Messi Es el mundial O un título Con su selección Tienen unas olimpiadas Creo No me equivoco O no A lo mejor estoy equivocado Pero le falta Copa América Le falta Un mundial Que es lo que tiene Cristiano Y en mi opinión Cristiano Con una selección Bastante inferior Porque al final Portugal tampoco Cuando ganó la Eurocopa Tuvo suerte Lo que queráis Hoy mañana Fallas de Valencia Yo soy del Elche Barcelona Y del Real Barcelona Grande Pipa Esa es Tú sabes cómo soy Tío Lo que estoy explicando Tú sabes cómo soy Pipa Fútbol La verdad Que es innegable Lo que hay Igual que el Barça Ha hecho el mejor fútbol De la historia Y bueno Me tocó verlo De visitante Y sufrirlo Y también Cuando ganas A un Barça Como estaba En esas épocas Da más gusto Chicos Uy vaya cañico Nos acaba de clavar Y vamos para arriba Por favor A ver si somos capaces De hacer una Ay por favor Morelos tío Morelos chavales What the fuck Bien Bien Ay Morelos Te voy a entrenar Pase todas las Semanas tío No me lo puedo yo creer Por favor Vamos allá Hombre Real Zaragoza Grande Vicente Esos equipos ahí Muy bien Kangin Kangin Que la gente Está diciendo Que lo vendamos Uy que buen pase Vale Borja Menos mal Que nos metes Un gol Por favor Chaval Menos mal Que nos metes Un gol No puedo creer La chavales tío Yo estoy con esto tío De verdad He llegado Esto ya es muy cómodo ¿Cuántos partidos Le quedan al Martu? Nos quedan 10 partidos Creo Si no me equivoco No sé cuántos nos quedan La verdad Pero creo que van Por 10 o por ahí Si no estoy equivocado Bien Cinco golicos en la liga Borja Vamos a ver Porque vamos a hacer Una cosita chicos Tengo aquí una cosita Bien bonita Para ponernos Y hacer así Sin gorra Esa es Y sin gorra Vicente Tú lo sabes Ese Robert Ahí aconsejándonos Ir sin gorra Esta camiseta Chavales Mítico Fernando Torres Chicos Fernando Torres Esta si no me equivoco Es la de la Copa Confederaciones Si no estoy equivocado Vale Pues ya podemos seguir ¿No? Ya estamos más bien equipaditos Tío Me veía ahí un poco Chapucilla ¿No? Vamos al lío Va Y ya sabéis chavales Como siempre digo Como siempre os digo Si pasáis de paso Si no sois suscriptores Si os ha salido el directo Si os gusta lo que veis Si os gusta La dinámica del canal El contenido del canal La serie del FIFA Pues ya sabéis Se agradece muchísimo Un like Si no estáis suscritos Se agradece muchísimo Una suscripción Y nada Nosotros seguimos aquí Que somos pocos Pero lo pasamos muy muy bien De verdad os lo digo chavales Así que ya sabéis Vamos allá Le damos a like Y nos suscribimos Esa es Vicente Como sabes tú Tonali Cuidado Tonali Cuidado Tonali Con ese disparo Fichaje 100% recomendable Como ya sabéis Juega ahora Juega ahora en el segundo Ah sí Está en Japón Torres Sí Sí, sí Está en Japón Chico Hoy iba caminando a la escuela Y vi a Rooney Andando en coche Yendo a entrenar A Wayne Rooney Ya ves No veas Te encuentras siempre a futbolistas Qué suerte Robert Bien chicos Bien chicos Bien Bien chicos Bien Hay que acabar jugada Porque nos va a pitar El fucking final Sí ¡Pam! Venga para adentro Como lo hemos visto chicos Venimos de un empate Si visteis el partido de ayer Que subí Explicando Como digo Por qué no hicimos directo Fue un partido Contra el Getafe de Liga Diego Prada Muy buena Bienvenido al directo Un saludo Como digo chavales Fue Un partido Bastante complicado Se nos puso 2 a 0 Vaya, vaya, vaya Vaya Qué buena Se nos puso 2-0 el Getafe Y remontemos Del minuto 81 al 90 2 a 2 Increíble Iba en un Ford Mustang rojo Gol de Regen Pillo Grande Gracias vice Qué suerte Vaya tío Vicente Ahí Robert La verdad ¿Dónde vivías tú Robert? Me dijiste ¿En USA? Vamos a ver chavales Porque también deciros Que estamos a 3 suscriptores De los 200 Chicos La verdad Que estamos muy muy cerca Ya de De poner el 2 ahí delante Y muy contentos Vamos a ver si llegamos ya A lo largo de esta semana Espero llegar La verdad Que sí que ya sabéis Un buen like Una buena suscripción Si os gusta Y vamos a ver nosotros Si hacemos algún cambio Hay champions Oye Ida bien al jugador Desde Elche Entrenado No veas Vicente Estás de fiesta Dicho Con las fallas No veas tío Vicente Te queda lejos Valencia ¿O no? Partido puede ser Guillermo Observa Bardi Lo tengo observado ya F de fútbol Muy buenas Y bienvenido al directo Lo tengo ya observado Si no creo Me lo dijiste tú En algún directo Y lo tengo en la lista De traspasos Lo tengo en la lista Miami No veas tío Buena tierra eh Que descanse un poquito Porque tenemos un partido Bastante 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 importante Que es el partido De Champions Contra el PSV Nos ganaron 2 a 1 2 a 0 Al final No recuerdo bien Luego lo miraremos Si me acuerdo No me olviden las cosas Yo sí que estoy de fiestas Elche Vivan las fallas Por los dos Vos sois de Valencia Chavales Entonces Bueno de Comunidad Valenciana ¿No? Que también sabeu Parla catalana O parleu balancea Vos altras Nanos Venga va Seguimos No vamos a dejar loca La gente Y voy a seguir Va Perdona No nos pueden entrar No nos pueden meter Un golito Porque se nos mete en el partido Como ya sabéis chicos Y no me gustaría para nada Que se nos metieran en el partido Vale Bien Bien Esa es Y si la da pie Oye Colombo Pero que pasa ese Ese por favor Bien Sigamos Parlea en Valencia Malmueva Y que grande Vicente Si la verdad Que es diferente Un poquito A ver Nos entendemos Pero si que tenéis palabras Que no las pronunciamos Igual Que bien chaval Este jugador Morelos Me lo dijo Dova Y es muy buen fichaje Chicos Yo soy de Galicia Grande Galicia Estuve haciendo el camino De Santiago Yo F de fútbol Lo que hice De Sarri A Santiago Hace nada más Que 120 kilómetros Creo que fueron 5 días 5 etapas Y me encantó La verdad Galicia Me encantó Muchísimo Quiero volver Espero volver Ranger de la liga Escocesa Dolax y Cobal Es mi Hola Me llamo Alfonso 13 Grande Alfonso 13 Tienes muchas calles Con tu nombre Compañero Pelo menos por aquí En España No sé dónde serás Colega Gandía Hostia puta Madre mía De verdad No me hagáis caso Chicos He trabajado Me he levantado A las 6 y media Llevaba un año Sin levantarme Esa hora Así que Estoy un poco dormido Y empanado Y de todo Chavales Lo siento mucho De Gandía En Gandía No he estado Yo viví Una temporada Estuve viviendo Una temporada En En Paterna Estuve trabajando Allí en Valencia Un mes Y estuve viviendo En Paterna Y salí de fiesta En la ciudad De las artes Y las ciencias Que hay una discoteca Ahí O no sé si estará Un pero Donde tengo un festival Con el Trolaken Chavales Morelos es del Rangers De la liga Ah amigo Robert Robert el conoce Jugadores Vaya Robert Vale Morelos es del Rangers Lo que es de Es colombiano Creo Va a fichajazo Por eso Va muy bien Es muy potente Chicos Oye vamos a tener Que hacer cambios Ya porque si no Este hombre Se nos va a empezar A cansar Y yo no quiero Vale bien Vamos a hacer cambios En la ciudad deportiva Del Valencia Si correcto Correcto Cuando iba a trabajar Lo veía siempre La ciudad deportiva Y también pasaba Por el aeropuerto Cuando iba al curro Trabajar No sé donde trabajaba La verdad Trabajaba en otro lado Iba 15 minutillos En coche Creo A ver Minamino En una planta de reciclaje Era ¿Sabes? Hago raro Colombiano Ciudad deportiva Del Real Valencia Si, si Correcto Vicente Y fui muchas veces A ver al paterna A jugar A los chavalillos Me iba por las mañanas Ahí Los domingos Y veía a los chavalillos Jugar yo solo O alguna vez Con los amigos Que estaba ahí viviendo Estábamos bien ahí La verdad Que buena tierra también Hola crack ¿Cómo estás? Muy buenas Chelo Bienvenido al directo Un saludo Pues muy bien Aquí estamos tío Estamos cansaditos Porque como digo Hoy hemos madrugado Levantado después Cuando digo que llevaba años Sin levantarme tan pronto Es porque trabajaba de noche Chicos antes No porque no trabajase Pero llevaba muchos meses Sin levantarme tan pronto Para ir al trabajo Y Bueno a ver pronto Son las seis y media Tampoco está levantando las cinco Que también lo he hecho Pero bueno Y si tiras bien Ay David Ay David No la has olido Ay filial del Valencia Más que un club Visca Barça No vea Robert Cómo te mola el Barça Siempre Visca Barça Has estado en el Camp Nou O no Eres del Barça Ahora has estado O no O al menos así va a ver el Barça Cuando Uy que golazo Por favor de Morelos Tío Que golazo Por favor de Morelos Chavales Yo creo que Si no habéis dejado Buen like chicos En mi opinión Yo lo voy a dejar Ahora mismo Porque no lo había dejado Chicos Ahí estamos Cinco like chavales Esa es Golazo Crack La verdad que sí Mira Pum Buen rego Venía ese Para un lado Y cebollazo Yo estuve Cuando estaba de viaje Con el fin de curso En el colegio Le acabo de dar like Qué grande eres Chelo Gran suscriptor Juan Segunda Se llama Valencia Mestalla Si lo que yo Que iba a ver Vicente Era Era el paterna Yo creo que el equipo Que iba a ver Cruzaba una vía de tren Andando Con un paso a nivel Y estaba el equipillo Ahí Creo que no era nada Era el paterna Club de fútbol Creo Si no me equivoco También te digo Que de esto hace 7 años ¿Sabes? Más o menos O 8 O sea que Es que el tiempo pasa Como si fuera De verdad lo digo Parece que fuera Primer gol De Borja Iglesias Ha metido doblete Borja Chavales Muy muy bien Primero de cabeza Doblete de Borja Iglesias 0-4 al Levante Sí tío Necesitábamos un partido así Coger confianza Para la Champions Ahora que vamos al campo Del PSV Cuidado Si no me equivoco Vamos al campo Del PSV Ahora mismo el nombre No lo sabría decir Porque no me lo sé La verdad el nombre Si me lo sé No me acuerdo Y el golazo De Sandro Tonali ¿Qué me decís? Chicos Fijaros en Borja Iglesias Para ti con el exterior Y toma Revientala Compañero Lo he dicho dos veces En el directo Lo de delantero colombiano O lo de 0-4 Habías hecho una porra Y la has acertado Tío Y el de Alfredo Morelos Por favor A mí más que este Me gusta este Que cambio con la zurda Para ponérsela a su pie Bueno Fijaros en el segundo toquecito Aquí muy bien Pero aquí Hasta luego Hasta luego Y golazo De verdad Como la ha reventado Casi todos los vídeos Son directos Eso me encanta Muy buenas Anasjimou Un saludo Y bienvenido al directo Crack Muchísimas gracias Por cierto Sí La verdad que sí Solemos hacer muchos directos También Tengo pensado hacer vídeos Como algún vídeo que hay Vídeo opinión Si algún día voy al campo El español o del Barça Voy a hacer un vlog Hacer cosillas así Pero bueno El FIFA Pues en directo Lo vamos haciendo De momento Lo del gol del Panda Ah vale 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 Que había metido Don No Yo pensaba El primero No me había dado cuenta Que había sido del Panda Te gustaría ser DT Director técnico En la vida real Imagino que dices DT Director técnico Entrenador Lo fui a ver En el Barça 5 Real 1 No veas Tío Tío No veas Robert Has viajado Compañero Me alegro Me alegro Que estéis Que tengáis tanta cultura Chicos Has estado en mi tierra ¿Te gustó Cataluña? Y si me gustaría Ser entrenador A ver He sido Segundo entrenador De niños pequeños Estuve una temporada Siendo segundo entrenador Pero bueno Realmente No No es algo Que nunca lo haya pensado Ni me ha llamado la atención Estar ahí Me gusta Bueno Me gusta Y me gusta Más que nada Lo que me gusta Es Si son niños pequeños El contacto con los chavales El El enseñarles El educarles ¿Sabes? El Que salgan buenas personas Chicos Y buenos jugadores Pero principalmente Como ya sabéis Y bueno Y ya sabéis Cuando se está con chavalillos Pues te hacen las bromas Y te ríes Vuelves a la juventud Un poquito chavales Vuelves a la juventud Un poquito Hanás Hanás Hemos ficha Uno bueno O sea Tenemos Tenemos Algunos buenos Hanás Tenemos por ejemplo Por aquí A Hazard Borja Iglesias Tonali Ramos Godín Reguilón Tenemos bastante gente buena Relacionándonos Querrás decir Supongo Vicente De verdad Disculpa Porque a veces Las palabras Las cruzo Y no Y hablo más rápido De lo que pienso Chicos Informe de Kevin Balanta Este es de Dova Este es de Dova Como se ve que este fichaje Es de Dova Como le gusta a Dova El Deportivo Cali Chicos Alexi Miranchuk 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 no Chicos Si 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 A veces me lío A veces me lío Vicente Y más hoy Como digo Que he madrugado Tengo unas ojeras Tío Que no voy a acercar la cara Para que no freipe Vale Chavales Todo está en nuestra mano Prácticamente O sea Vamos segundos de grupo Pero si perdemos hoy Si perdemos hoy Pues va a ser un poquito Un poquito Un poquito Jodido Así que hay que ir a ganar Contra el PSV Voy a ir a muerte Vale Y me he olvidado el agua Pero just No me quiero levantar De la silla Cuando acabe el partido Ir a por agua Pero en este No me quiero levantar Vamos a muerte Vamos a ganar Es lo que toca Chavales ¿Cuál es el director técnico Que más te gusta? Bueno a mí Pues A mí Zidane Pero A ver Pero Zidane Porque nos ha dado Lo que nos ha dado Pero Por fútbol Bueno que al final Cuando se fue del Barça Tampoco ha triunfado Mucho con sus equipos Ha ganado títulos Está claro Pero Guardiola Obviamente hace un fútbol Increíble Por lo menos en el Barça Lo hacía Y me gusta Me gusta el balón Me gusta que tenga el balón A muerte A muerte Esa es ahí A muerte Vicente Simeone Simeone por ejemplo Creo que Mira Mira La verdad Hanás Te voy a dar la razón O Anás O O Jimou No sé Bueno Te voy a dar la razón Porque creo que Que el Cholo Simeone Pilla un equipo Que bueno Vuelvo siempre a lo mismo En mi opinión Chavales Vosotros pensaréis que no Algunas personas No opinarán lo mismo Pero en mi opinión El Atlético No era nadie Nunca ha sido nadie Desde toda mi infancia El Atlético Ha sido el Pupas Chavales El Pupas Hasta que vino el Cholo Hasta que vino el Cholo Y ese hombre dijo Ay que pasa Y yo no sé el día Que se vaya el Cholo Que va a pasar Yo no sé el día Que se vaya el Cholo Aguante Guardiola Visca Barça Mi técnico favorito Guardiola Klopp y Cruyff Y Klopp también Es un pedazo De entrenador La verdad Hay muchos entrenadores Buenos La verdad A mi también Hay un entrenador Que me gusta Que es de los más De los que No son tan conocidos Top David García Lozano Muy buena Bienvenido al directo Un saludo Para mi a lo mejor No top Pero un entrenador Que me gusta Como juega su equipo Por lo menos Con el Girona Lo hizo muy bien Era el Pablo Machín Que ahora La han echado De La han echado Del Hostia Nevando no Por favor Nevando no Por favor La han echado Del Sevilla Que guapa La pelota de nieve De la Champions Chavales Y yo no lo hubiera echado A mi me gusta muchísimo Y Kike Setién También Un entrenadorazo Pablo Machín Esa es Aupa Atlético Si A ver Es lo que digo A mi la verdad Que desde que vino El Cholo El Atlético Lo ha puesto en la élite O sea que Creo que el Cholo Tiene un mérito Increíble Creo que tiene Un mérito increíble ¿Juegas a FUT Champions? De momento no A nada No he dicho Es como Varias veces Me lo han preguntado Pero no descarto En un futuro Ponernos a jugar Con todo O sea A jugar Que vosotros estéis ahí Opinando también Y ir haciendo plantillas Ir haciendo cositas Vamos al lío Va Porque necesitamos ganar Necesitamos ganar O sea Sí o sí Perfecto Vamos Reggie Perfecto Si ya empezásemos Ey por favor Por favor Por favor Tengo el FIFA Q What the hell Si la idea de fútbol moderno De Machina A mi también me gustaba Yo que me gusta el español Ojalá viniera el español La verdad Aunque el rubí Tampoco lo está haciendo mal Chico A ver Si la centra aquí ¿Entrará alguien o qué? Si la centras aquí ¿Entrará alguien o qué? Ay qué buena era Ay Tonali Tonali por favor No me gustan los partidos Nevando No me gustan los partidos Nevando Madre mía Godín con la grúa Recupera por favor Qué bien Eso sí Eso sí Y la cabeza ahora también Por favor Vale Vamos Hazard Y a ti lo que te falta Vale ¿Tiras cubo? O no O tú Hazard O tú Hazard Hásela a este Sí por favor Es Kangin Pero da igual Oh por favor Lol Nevando Sí tío Muy buenas pintores Bienvenido al directo En la convocatoria de España Está el delantero Revelación del Getafe Me tengo que ir Chao Hasta luego Robert Que vaya muy bien Luego me vuelvo a unir Vale Vicente Tengo el FIFA 19 móvil En la table Quiero fichar a Griezmann Intenta ficharlo A ver ¿En qué equipo estás? Es el Se llama Mata ¿No? El delantero del Getafe Si no me equivoco Chavales Oye a todas estas ¿Cómo llevamos esos likes chicos? ¿Habíais puesto el objetivo de 17? Lo veo un poco difícil Pero bueno Por intentarlo No sé cómo van La verdad que llevo un rato sin verlo Ay que bien hemos salido Por favor Que bien hemos salido Por favor Ay Borja Ay Vale vale chicos Vale chicos Le puse mi nombre Ah creaste un equipo Vale vale Creaste un equipo Ah ya ves Está guay Muy buenas It's fast Un saludo Y bienvenido al directo crack Vamos a ver Si alguien quiere rematar Este baloncito Que lo vamos a poner aquí Un caramelito Vale Ay que mal Por favor Cubo Y ojo la contra Vale No quiero que nos la lien No quiero que nos la lien No quiero que nos la lien Palazo por ahí Muy bien Ramos Me parece muy bien Lo que has hecho Y esto también Venga Yalre Es que la nieve La nieve es un poco La nieve es un poco La nieve es un poco Jodida eh chicos Vamos Tonali Mira Hazard Si tiras Tira Hazard Vamos para arriba Chico Por favor Olo La ha metido Todo el brazo ahí No O que pasa tío Anda venga Ramos No te puedes comer Esa tío Un tío como tú Por favor Disculpa chicos Ahora al leer eh Porque está la cabeza Muy tensa Vale bien Hostia tío Y la sacas ahí De verdad De verdad Me la sacas ahí Uy que bueno Vale bien ¿Cuál es tu grupo De Champions? ¿De qué equipo eres? Yo soy del Madrid David Y del Real Club Deportivo Español ¿Cuál es mi grupo De la Champions? Está el PSV Está el Manchester City Y está el Olimpiakos Y vamos segundos Pero que no está nada dicho Vaya Ay que lástima Por favor Ese pase Si llega a pasar Y el City Está bastante mal Pero bueno Es que en esta No se puede decir nada Porque ahora te gana Lo que le queda Y se mete No sé si tiene posibilidades Todavía Vale bien No Portero Bien ¿Con qué ¿Qué pasa Loki? Muy buenas Diego Bienvenido al directo Un saludo ¿Con qué equipo Juegan sus selecciones En fecha FIFA? No hay movimiento tío Por favor A ver tío Pero se mueve la gente ¿Quién me pivota en medio campo tío? Claro Hostias Es que si no Uy Pero si no Con cambio ¿Con qué equipo Juegan sus selecciones En fecha FIFA? No sé a qué te refieres Chelo Va Que son dos minutos Nos da tiempo a la última Para arriba Arons No hay fuera juego ¿Eh? Ay Qué mal centro Por favor Qué mal centro Vale chicos Atpatlu Catalá Si vos Molve Diego Así me agrada No Castilla no va Tenemos la suerte De saber dos lenguas Chicos Vamos allá No sé si Porque Este hombre Está muy Muy bien De verdad Señor Bolainas Mete a James Hijo de puta Señor Bolainas No tenemos a James Y muy buenas Y bienvenido al directo Crack ¿Cuántos likes van? No lo sé Robert No lo sé Ahí estamos 12 likes Chavales Muchísimas gracias Me gusta como juegas Y me voy a suscribir Muchas gracias Anas O Jimó No sé cómo quieres Que te llame Los partidos Que tienes que jugar Tu selección En fecha FIFA Por ejemplo Mi selección Juega Chile Pero no No estoy en selección Yo ¿Puedes jugar Con mi equipo? What the hell? ¿Qué equipo es? ¿Cómo estás chicos? Anas Vale Anas Pues muchísimas gracias Anas Por la suscripción Va creciendo La pequeña familia Chicos Y lo vamos pasando mejor Y ahora lo que necesitamos Es el gol ¿Vale? Lo que necesitamos Es el gol ¿Vale? Y si llegase ya Y en Liga Cómo va la cosa En Liga de momento No vamos muy bien A ver Mal no vamos Mal no vamos Pero tampoco Como la temporada pasada De momento Ahora enseñaré La clasificación Es que también El PSV Ha venido a hacer su partido Bueno ha venido Está haciendo su partido Está haciendo su partido Chicos Tampoco le quema la pelota No tienen prisa Por meter el gol Los que tenemos prisa Somos nosotros Chicos Ahí tonales En las ganchas Por favor Nada bien Bien tapado Chicos Hostia Hay que por favor Es que de verdad Le va más fuerte El Atlético Va líder Ah el Atlético En un futuro La nueva serie Que hagamos Será Joder No veas Tío Por favor Será con otro equipo Pequeño Como he dicho A lo mejor De otra liga Me gustaría La Premier Algo así Ya veremos A ver Hay muchas opciones Chicos La nieve Me está matando De verdad Tío Entre que estoy Medio ciego Hoy Uy por favor Cubo Ay por favor Tú por qué me denunciaste What the fuck Yo Estás equivocado David Vamos Va chavales No puedo creer Venga ya ¿Qué más quieres? Que yo te denuncie Sinceramente David No he denunciado A nadie del canal Así que Te equivocarás Supongo Tío Vamos Va Seguimos Chicos Ay que buena Ay que buena Minamino Por favor Líala Qué lento Eres Tío Necesitamos El gol Pero ya Tú eres buena Persona Habrá sido El moderador Una vez Hubo un moderador Que pusimos Y se puso A liarla La verdad Muchas gracias Anad De verdad A ver No sé Yo intento siempre Tratar con respeto A la gente Y si me tratan Igual Y no sé David A lo mejor A lo mejor Fue El moderador Ese que pusió Madre mía De verdad Bueno pues ya está David No voy a hacer Bueno vamos a por la victoria Chicos Vamos a jugar Que es lo importante Chavales Porque al final No quiere llegar el gol Ahora ellos están bastante mejor Ahora ellos están bastante mejor Si es que la tienes Hazard Si es que la tienes Hazard Si es que la tienes Hazard Por favor tío Si la policía Se lo voy a decir a tu madre Oiga Odriozola sería un buen fichaje La verdad que sí La verdad que sí Necesitamos un buen lateral derecho Tenemos a Lanons Pero no está Por lo Hazard Lo que me ha fallado tío Esas no se fallan Por favor Esas no se fallan Por favor tío Solo voy a hacer un cambio Los demás no los veo Para entrar y liarla tío Es que me pasa Es que me pasa Con Ali tío Que control Pero que control es ese tío Es que de verdad Es que Es que Y ahora que me hagan La de siempre A la última Mira 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 como se ve ya Como se ve que quieren Que meta gol Mira como se ve Madre mía Por favor tío Pon el 4-4-2 Estoy 4-4-2 Lo que con rombo Rombo ancho O sea rombo abierto No me voy a tener Ni una tío Al final Que mala suerte De verdad tío Ni una al final Ala Pues 0-0 Otro un patito Chavales No creo que pasemos Acabo de sufrir Ahora mismo Acabo de sufrir Ahora mismo Por el gol Pues nada 0-0 tío Vamos Grande Samutu Eres un grande tío De verdad Que lástima chavales Tío Que lástima chavales Con 4-3 3 ofensivo Lo que más falta En este partido Es poner que Que los laterales Subieran un poquito Con la clasificación Ahora la pongo It's fast Ahora la ponemos Ahora la ponemos El City ha ganado A los olimpiacos Tengo También quiero ver La clasificación De la Champions A ver Porque no sé Si esto nos ha servido El empate mucho Vale La clasificación Viene siendo esta Primero el Atlético De Madrid 32 puntos Segundo el Real Madrid Con 27 Tercero el Barça Igual Con 27 También Real Betis 26 Por aquí Un bichillo Chicos En la pantalla Atleti 25 Real Club Celta 25 Zaragoza 24 Comenzaba un poquito Así así Vale David Ya está Vamos a pasarlo bien Tío O qué O qué Pregunto Real Sociedad Con 24 Real Club Deportivo Español Con 19 Ya quizás Es donde se rompe Un poco La liga Lo mejor Y ya Levante Valencia Un décimo A la vez Décimo Segundo Dúo Décimo Décimo Tercero Getafe Décimo Cuarto Villarreal Décimo Quinto Girona Décimo Sexto Málaga Décimo Séptimo Huesca Y en descenso Hostia El Sevilla Chicos Hostia El Sevilla 9 puntos El Sevilla Está ahí Madre mía No me lo puedo creer Y el Granada Muy mal El Sevilla Muy mal También No sé Qué le pasa A este Sevilla Chicos Y ojo Porque hay derbi Betis Sevilla Ojo Porque hay Betis Sevilla Y vamos a ver Si ganamos Este partido Porque si no Chavales Aunque no sé Qué hacer Con esto Vale Si luego Mira Jugamos el sábado Jugamos el miércoles Jugamos el sábado Y jugamos el martes Madre de Dios Tío Increíble Chicos Así que Este como quedemos Por favor Si se puede saber Total 0-3 Vale No sé Si simular El de Liga Contra el Rayo Simular el de Copa Y jugar Atlético Y Manchester Así que creo Que es lo que vamos A hacer Chicos Creo que es lo que Vamos a hacer Que sabéis Que no simulamos Nunca Pero bueno Una vez No va a pasar Nada No creo yo Y vamos a dejar Este equipo Igual Como está Yo espero Que ganen Si no pues Nada chavales Es lo que hay Y Maximenko Dice que se quiere ir Cuando ahora es el portero Titular en Liga Ah no Mi puesto en el club Vale Muy bien Vamos a simularlo Este si Y el de Copa Felipe Y luego jugamos Atlético Y Manchester City Yo simularía este Y el de Copa Para que la Copa Quedemos 3-0 En la ida No sirve Te hacen perder Confiamos Va Vamos a confiar Felipe Felipe Reyes Gran nombre ahí Como el de básquet Del Madrid Vamos a confiar Yo confío Que es el rayo Hostia Felipe Espero que no No Hostia No tenga razón La verdad Y el de Copa Pues si se pierde Allá bacán Vamos a ver Vamos a ver Si ganamos Va What the hell Verás que me meten En el último minuto Tienes toda la razón Tío Tienes toda la razón Juga con el Atlético Ahora 4-2 Grandes chicos Vale chavales Vale chavales Por cierto Felipe Bienvenido al directo Un saludo Juga con el Atlético Ahora Voy a jugar Contra el Atlético Salud Un poco Viene siendo El Perolo Muy buenas Bienvenido al directo Tío Un saludo Lesión en entrenamiento Vamos a ver quién Kan Inglis Seis semanitas Vale muy bien Está muy muy bien Chicos Gracias Igualmente Nankastea Muy bien me parece Y como siempre digo Chicos Si estáis de paso Que ya le he comentado antes Si os gusta la dinámica Del canal Si os gusta la serie Si os gusta lo que veis Pues agradece muchísimo Una suscripción Y nada Lo que siempre digo Contra más seamos Mejor lo pasaremos Seguro Este lo simulo No creo que me levanten Un 3-0 ¿No? En el Wanda Vamos a ver No creo que me levanten Un 3-0 ¿No? Ahora ya difícil Ahora ya difícil Vale Estamos en siguiente ronda Chicos Muy 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 bien chavales Muy 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 bien chavales Simula el de copa Vale Ya está simulado Y ahora vamos con el Atlético Vamos con el Atlético Vamos a ver Espero Espero que podamos ganar Con Con dos que se suscriban Somos 200 Es hasta Ahí es Hugo Vamos a ver si llegamos Durante esta semana A los 200 Yo espero Espero que a la gente le guste Y que Que ganemos dos suscriptores Dos nuevos amigos Y Y lleguemos a los 200 Simula Vale Vamos a ver el Wanda Y luego del Wanda Jugamos contra el City Vale Perdón porque It's fast Tante me han dicho El de Champions Y no hemos visto La clasificación de Champions Se nos ha ido un poquito la olla Y vamos a verla No sé que os parecerá Pero vamos a verla chicos Chequea al rival de Copa Vamos a ver Vamos a ver Vale Chavales Vale chavales Vale chavales Vale chavales Vale chavales Vale chavales Véis como está la cosa ¿No? Último partido de la Champions Contra el City Si ganamos estamos en octavos Pero lo veo muy muy difícil Pero lo vamos a intentar chicos Y ahora vamos a ver el de Copa Como nos dice nuestro amigo It's Fast Vamos a ver Perdón que me he equivocado Y vamos a ver Vamos a ver Copa de España Me he equivocado por favor Me he equivocado por favor ¿Dónde está? Zaragoza 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 No te veo Zaragoza Aquí va Si salgo el primero Y era una Zaragoza Mira Rochina y Pepelu ¿En serio? ¿Rochina? ¿F de fútbol? Rochina es mayor ¿No? Rochina es mayor Muy buena Robert Bienvenido al directo Un saludo De nuevo Que me... Vamos a ver A ver Yo pongo... De verdad No hay caso Rochina Olo como está Walfe Vete a dormir Chico Que madrugada No te sienta bien Rochina 25 años No es mayor ¿No? Pero este hombre estuvo en el Málaga ¿No? Si no me equivoco O en la Liga Española estuvo En la Liga Española estuvo creo Y Pepelu en el Deportivo ¿No? Creo Está en la Premier Pepelu o no Vale Levante What the fuck Tac, tac, tac Lon Pues va, va Han llegado para los dos buenos partidos Robert Uy se ha acabado la música ¿Qué pasa chicos? Se ha acabado la música chicos Vamos a poner otra lista Casi que nos cargamos ya las tres listas Tío Y ahora sí que voy a ir a por agua Chavales Porque ya me noto La garganta carrasposa Mientras esto empieza Como ya sabéis Equipo titular por completo Pones el himno del Atlético Pero no te preocupes Si no clasificas a octavos Ya que el tercero de cada grupo de Champions Ya a ver Que en verdad lo mejor La Europa League Nos iría mejor quizás Sería más favorable a lo mejor Pero claro Me interesaría seguir vivo en Champions Ficha Zinchenko Vaya fichajazo Zinchenko lo tuve en una Liga Master Ya en una carrera Perdón Y la verdad que muy muy bueno Gran recomendación Medio centro ofensivo Si no me equivoco Vale Vas con esto Vas con esto Dale ahí Vale Como digo Voy a por agua Un breve tío Mientras vais viendo la intra Dale con todo Mano grande ahí Felipe Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si ganamos Chavales Me gusta tu actitud Me gustan los chavales que vienen Y lo que quieren es ver aquí Partidos y partidos Esa es Esa es Chavales Esa es Chavales De verdad Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo Que le estáis dando al canal Y ahora vengo chicos Saludos a todos El último goleador del campeonato Y eso Paco le hace muy peligroso Si tenemos suerte hoy Manolo Otros mismos espectadores Hoy seguirán en la misma línea Que llevan toda la temporada Y veremos un montón de goles Antes de que se ponga la pelota En movimiento Antes de que comience el partido González ¿Qué arriesgas con un favorito? Ahora lo sabes Que mis selecciones Son siempre al contrario Pero es que hoy es muy difícil Los dos parecen muy igualados Espero que lo muestren Sobre el campo Y que nos divirtamos Ya estamos aquí Chicos Ponen el agüita A ver Dale con todo En el FIFA es lateral izquierdo Si Zinchenko Hostia 4-3-3 Es que Es que Anas O Anas Esta alineación La verdad que Es que soy muy cerrado En esta ¿Sabes qué pasa? Y que probaré La voy a probar ¿Vale? La voy a probar En algún partido Por ejemplo En uno de copa De vuelta Porque no me fío Al final Estoy muy cómodo Jugando con esta alineación Es la que llevo Toda la Prácticamente Siempre que tengo los FIFA Meto esta Y con otras Quizá me notaría Un poco perdido Pero bueno Que Que sí Que no descarto Probarlo Vaya Te lo digo Que agradezco Los consejos De verdad Como siempre os digo Y siempre hay que probar Cosas nuevas Chicos Vamos a ver si ganamos Al Atlético Va Estaría muy muy bien Estaría muy muy bien Que buena Anto Matas Ficha a los Yves Stalin Es portero Tenemos un buen portero La verdad Con Maximenko Iker Casillas Toquero es leyenda Toquero jubilado Ya Anto Y por cierto Muy buenas y bienvenido Al directo Ficha a Zinchenko Porfis Pero es lateral izquierdo Lateral izquierdo Tenemos al Hostia Tenemos a Reguilón Robert Tenemos a Reguilón Robert Y Toquero Leyenda Leyenda ya jubilada Pero Ay que lástima Estamos jugando bien Me ha gustado como hemos empezado Me ha gustado mucho Como hemos empezado Es lo que siempre digo Al final Jugar contra equipos grandes Excepto el Barça Que te mete una presión Increíble Y cuesta muchísimo jugar Te da esto Que ellos van para arriba Y te dejan bastantes espacios Al final Pero el Barça no El Barça te presiona Nada más que saca Próbala Toquero es leyenda La probaré La probaré A ver No sé si en este partido A ver cómo va En el siguiente Porque son dos muy difíciles Pero sí que Pasa que también Tengo que meter A los jugadores idóneos Para Bueno más o menos Me la puedo plantear Algunos se van a tener Que quedar fuera Por eso Es un poco putadita También Si Hazard Se mueve bien Ahí Si hubiera mano Eso es mano Tío Eso si hubiera mano En el FIFA Sería mano En mi opinión Qué mala suerte ¿No? Ay Cubo Era buena Chicos Vale Bien Yo sugiero A Odriozola En el lateral Derecho Que suene lindo Wage no será muy caro De lateral Derecho Hombre la verdad Que Odriozola De lateral Derecho No así Dinero Antodoc Dinero en verdad Tenemos Hemos estado Tres temporadas Bastante Ay por favor Tonali Tonali Por favor No falta un poquito Pues como digo Que en verdad Dinero Se podría traer A Odriozola Y mejora bastante Mejora bastante La verdad Héctor Bellerín También es bastante bueno No sé qué opináis No, no, no chutes Me he equivocado Ay Tonali Tío Es que ahí No se puede perder Para darle la contra Vale, bien Vale, bien Perfecto Perfecto No, estamos dominando El encuentro Qué bien Reguilón Por favor Qué bien Qué bien La has visto Ahora sí Chaval Ay, si llega Uy, si, si Uy, por favor Ojo De vaselina Sin querer Le he pegado Así sale la repetición Ay, si llega A entrar eso Por favor Arón Vicario Compra Schmelzer Yagotse Grande Grande Arón Bienvenido Al directo Un saludo Lucas Serrano Lucas Serrano Arias Hola Muy buenas Bienvenido al directo Un saludo Lucas Pues cuando acabas contra Man City Sí, ahí lo probaremos Tío Después de ese partido Haremos la alineación Es que Alguna vez he probado Yendo perdiendo 0-2 O 0-3 Ya y quedan 10 minutos Meter 3 defensas 5 medios O 3-3-5 No sé las alineaciones Que hay con 3 defensas Pero Meter alguna de esas guapas Sí que Qué bien Guillermo está jugando Bastante bien Chavales Guillermo está jugando Bastante bien Era para Borja Iglesias Esa Te has quedado Cómo se las busca El Cómo se las busca El tonal Ojo Ojo con estos minutos Que ya los conocéis Chavales Ya sabéis lo que pasa En estos minutos No me gusta nada Uy Qué mal defendía Mía No me gustan nada Vale Vale Fuera 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 Por favor Pita ya No Ardi Estaría muy bien Si pitaras Estaría muy Vale Lenin sería un fichaje Si es que la verdad Que estoy muy contento Con Es que tenemos a Maximenko Que chavales Está mejorando muchísimo Nivel 78 Tiene 20 añitos Chicos Está el 343 352 Esas son 343 Alguna vez Es la que he puesto Creo ya Cuando a veces Seguidas perdiendo Y dices Pues A muerte Chavales Y lo he dicho Chicos No sé cómo vamos De like Chavales No sé cómo vamos De like Chicos Vamos a verlo El objetivo Habían dicho 17 Mira chavales Llegamos 17 Chicos 200 Suscriptores Chavales Hemos llegado a los 200 Durante el directo Muchísimas gracias a todos De verdad Muchísimas gracias a todos Desde el primero hasta el 200 Porque De verdad que Que os lo agradezco muchísimo Que os guste la serie Que os guste el canal Que estéis ahí cada día Pasándolo bien conmigo Y espero ahora hacer así Ay qué mal control Minamino Muchísimas gracias De verdad Lucas Paqueta Ficha Douglas Costa Hostia Pero habéis visto Que tenemos un buen equipo Chavales Cuando Escúchame Como ahora estáis suscritos Chicos Cuando comencemos El próximo modo carrera Ya Ahí sí que me tenéis Que decir nombres Como Porque este equipo Prácticamente Lo montaron suscriptores O sea Entre yo y suscriptores Montamos el equipo Qué mal Tonali Muy buenas Costa Bienvenido al directo Un saludo crack Máquina Auténtico coach Aquí tenéis un director técnico Antes me preguntaba alguien Si me gustaría ser entrenador Pues Costa es un entrenador Muy buen entrenador Chavales Cuidado Cuidado No me lo puedo creer Cuidado Cuidado Vale Vale bien Vale bien Vamos a tener que empezar A hacer cambios Anto Matas El primero que debería fichar Que podría ser el primo de Rivera Podría ser el primo de Rivera O Cano Sería buen fichaje Anto Lo veo Pero en serio Primo de Rivera No es un jugador Es el primo de Rivera No sé de dónde eres tú Pero aquí en España Primo de Rivera No Voy a crack Subcampeón en Barcelona Luis Costa Con el San Andreu Chavales Equipazo de Barcelona Chicos A lo mejor lo conocéis Porque se enfrentó Atlético de Madrid No sé si este año O el año pasado Ahora mismo me pilláis Chicos Así que no me preguntéis Vale Vamos a meter a Morelos Aquí que me gusta ¿Te gusta Clubes Pro? Claro que me gusta Clubes Pro Muchísimo por cierto Jugaba mucho con Pipa Que es un amigo mío Y con Calique Alias el Loco del Pasillo Y jugábamos muchísimo 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 Antiguamente Ahora ya este año No tanto Pero bueno Volveremos 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 chicos Pues ya está A ver si llega el golito ¿No? Porque está siendo La liga de los empates Chavales Desde luego Que está siendo La liga de los empates Mira Guillermo Que bien has entrado Menos mal que lo has visto Y chutas así De verdad Por favor Como quieren ganar This is the question The really question Uy que buena Por favor Que no quieren Paquito Luis Costa Este año Tengo club Si alguien quiere unirse A mi equipo Este año Te falta gol Se nota que falta Ahí Gaisca Grande ahí Gaisca Auténtico ¿En qué división está Paquito? Has catado primera Nosotros Bastantes títulos Nos llevamos Pero era antiguamente Este En este FIFA No hemos jugado nada Vamos Que golazo Chavales Borja Iglesias ¿Cómo estás? Ahora sí Que estás recuperándote Chaval Ahora sí Tío Vale Vale A ver Yo por cuestión De tiempo La verdad Que no puedo Paquito Me gustaría Pero a ver Si no descarto Algún día Podríamos hacer Jugando con suscriptores Y jugar en tu equipillo Si a ti te parece bien Y sí Bueno Algún día Se podría hacer Lo que pasa Que para jugar Habitualmente Lo tengo bastante Jodido Por el tema Del trabajo Ahora Golazo ¿Eh chicos? No sé qué opináis Grande Aarón Grande Chico Grande A todos Muchísimas gracias De verdad Qué grande Chaval Y ahora Lo que hay que hacer Sí que son cambios Porque Hostia Porque jugamos Contra el Atlético Por favor Que se me había ido La castaña Que se me había ido La castaña Madre mía Tío Madre mía Qué pintura De gol Grande Agrega a ver Paquito P77 Va Después te agrego Paquito Me voy a guardar No se me olvide ¿Vale? Se abre el marcador Uno seño Uno cero En el electrónico Ficha Vinicio Vinicio Si en un tiempo Lo pregunté Lo que a los suscriptores No les gustó La idea Así que dijimos Pues nada Madre mía Borja Qué buena Niño Muy 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 Pues sí chicos De verdad Muchísimas gracias Por esos 200 suscriptores Chicos Que se dice pronto Pero que Que cuesta Que te lo tienes que pasar bien Un chaval me preguntó Una vez Cómo ganaba suscriptores Qué bueno Pero al final Obviamente eso no se sabe Al final Si te gusta Yo creo que Os gusta que Te lo tienes que pasar bien Yo me lo paso bien A mí me gusta Ponerme a jugar Y hablar con todos vosotros Chicos Y leer lo que me decís Y me divierto La verdad Si no te gustara Pues la gente diría No Se te nota No imagino Que estás aquí Como por estar O yo que sé Obviamente Lo primero Lo primero que te tiene que hacer Es gustar Y a la gente verá Que le gusta Se lo pasará bien contigo Y de verdad Que os lo agradezco Muchísimo 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 Chicos De verdad Y seguimos Seguimos para arriba Seguimos para arriba Vamos a ver Si metiéramos el segundo Estaría muy Bastante Bastante bien Uy que mal Colombo Colombo no Que mal Morelos Ficha Colombiano De River Juanfer Quintero Ficha CR7 Gua A ver Aquí en el FIFA Ya tiene que tener Sus añitos Es la tercera temporada Chavales Vamos Hazard Mira Morelos Pero muévete Morel Pero muévete Morel Si sabes moverte Chico No me gusta No me gusta Vale Bien Madre mía Madre mía Y cuidado El córner Madre mía Y cuidado El córner Que no me gusta Un pedo La verdad No me gusta Para nada No me gusta Para nada Juanfer Quintero Ahora lo observaremos A ver Ahora lo observaremos A ver No veas chavales Tío No me lo puedo creer De verdad Estoy súper contento Me habéis alegrado el día Porque ha sido un día bueno Pero al final He tenido una mala noticia Y muchísimas gracias De verdad chicos Muchísimas gracias Podría fichar Está bien ese ¿No Anto? Juego de palabras Fichas a Ezequiel Palacios Ese lo tengo en la lista De... Qué golazo Por favor Uf Uf Qué golazo De Borja Iglesias Venga para adentro Por favor Madre mía Ezequiel Palacio La verdad Que lo tengo En la lista De traspasos Y es bastante Bastante Bueno Muchas gracias Felipe De verdad Me alegro Que os haya gustado Chicos Seguimos Vamos a por el siguiente Vamos a ver Qué nos toca Ficha Vandenberg Vandenberg Tengo a Vandenberg Vandenberg No lo... Pero si es que Habéis visto el equipo Chavales Es que por quién A ver Que estaría bien Fichar a la gente Pero Es que ya no sé Dónde los podría poner Porque al final A ver Cuando acabemos La temporada También os digo una cosa Cuando acabemos Bueno Ahora viene mitad de temporada También O sea que Ya para el siguiente Directo Haremos Mercado de fichajes Y veremos A ver Lo que necesitamos Que realmente Tampoco necesitamos Tanto realmente Quizás vender a Guillermo Y un medio centro ofensivo Suplente Y poco más Si tengo el equipo De verdad Vale No me lo puedo creer Paqueta Vamos a buscarlo Va a ver Observa Quintero Y Paqueta Vale chicos Vamos a ver Vamos vender Yo creo que vamos a vender Acá en Inglis Así que puede ser Ronaldinho y Cacales Iría bien a Zaragoza Oh Ronaldinho Ojalá Ojalá Ronaldinho Ojalá Ojalá Ronaldinho De verdad Chicos Ojalá Ronaldinho Juan Fernando Quintero Madre de Dios Madre de Dios Perdón Madre de Dios Un poquito de Agüita Porque ya Seguimos Tengo un hambre Que flipas Madre de Dios Y he merendado Y he merendado Chavales No os lo perdáis Vale Eh Si bueno No se quien me había dicho Creo que era It's fast Decía que no nos preocupemos Por ganar o no Pero que Que podemos quedar cuartos Estas intentando Fichar colombianos Warfare A la mayoría Yo creo que Que algún colombiano Nos ve Y nos dicen No hombre Doba tú El Doba por ejemplo Es colombiano Y le mola el Cali Vaya Deportivo Club Deportivo Cali O creo que se llama así A lo mejor me equivoco Disculpadme Y no veas Dark Que grande Dark Slayer De los primeros Suscriptores también Si no me equivoco Dark Teníamos poquitos Cuando estuvo por aquí Oh Shit Si ganas A vos A octavos de final Hazle picadillo Al City Vamos allá Vamos a ver si podemos Chicos Estamos en casa Tío Tenemos a la afición Sería histórico Sería histórico En el campo del Zaragoza Sería histórico En el campo del Zaragoza Que guapa Esta Lila Chicos Que guapa la Lila Que le ponemos Es que esta a lo mejor Venía un poco Tal y como estoy Lo voy a poner Dalila creo Dirección del equipo Y por favor Por favor Necesitamos Es que solo vale la victoria Y tenemos al equipo Hecho polvo Chavales Voy a tener que prescindir De Godin En este partidito Va a tener que jugar Mario Hermoso Por cubo Va a tener que jugar Chonk 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 Ahí Tahit Chonk Ex del United Y por Minamino Primero va a jugar El hombre Se llama Morelos De nombre Ahora mismo No te sabía Entonces Ya está todo dicho Chicos Que sea lo que Dios quiera Así que Si Dios quiere Pues estaremos en octavos Y si no Pues no pasa nada Darle la enhorabuena Al equipo Por la temporada Que hizo el año anterior Por estar donde estamos A día de hoy Y seguimos Luego juega Champions En el estadio Karaiskakis Ayer ganaron Olimpiados Al Panathinaico Que va pintor Ya hemos jugado En el estadio Del Olimpiados Y este es el último partido De la Champions Tío Es el último Ya Es el último Chavales El todo por el todo Karao Cruz Karao Cruz De la rodilla Voy a estirar la pierna Ahí A dar un pase Chicos Muy buenas a todos Hoy toca ver El último partido De la fase de grupo Este prestigioso campeonato Sí señor Manolo Los últimos tres puntos Por disfrutar De la UEFA Champions League Antes de las eliminatorias El encuentro Hoy veremos Al Real Zaragoza Que se enfrenta Al Manchester City Vamos a por todas Partido decisivo Es la final La primera final Para el Zaragoza Chicos Por favor Por favor Va eh No quiero presión Vamos a jugar con calma Quiero jugar el balón Y sin presión Chicos Es un equipo Que va a ir arriba Es un equipo Que Bueno no lo sé También En teoría Sí Vaya Ya el cambio Ya el cambio de banda Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Vaya parada Se acaba de pegar Por favor También Tonali Quizá podría haber rematado Un poquito mejor No hubiera estado nada mal Cuidado con Sané Cuidado con Sané Bien 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 Iker Oye 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 Una buena bestia Ahí adelante Hostia Qué lástima Tío De verdad Chavales No me lo puedo yo creer Es que a esta gente No le puedes perdonar A esta gente No se le puede perdonar Y ya he perdonado dos Ya hemos perdonado dos Va Seguimos igual Va Ellos van a presionar a muerte Por favor Vamos Va Por favor Que eres bueno Bien presionado Bien defendida Otra vez Grande Ay Qué lástima Por favor Qué lástima Estamos jugando bien Estamos jugando bien Me vas a ver muy mal Es que me conozco de estas Están jugando muy bien Están jugando muy bien Borja Iglesias Si pasa para Guillem Si hubiera mano Esos manos Joder ¿Qué tenemos que hacer tío? Qué tenemos que hacer tío Para meter gol Por favor Cuidado 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 Cuando me hacen eso Me entra un miedo Por el cuerpo Chicos Que tenemos la temporada En juego Control No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor Hombre Vamos por favor Hombre Bien Ey El equipo está muy bien Eso sí te lo digo yo El equipo está muy muy bien Tío Habéis visto Me la ha quitado El gol La última Voy a comer Luego vuelvo Te vas a perder La segunda parte Nos clasificamos octavos Pintor Que aproveche Grande crack Hostia chavales Hostia chavales Estoy sufriendo De verdad Necesitamos el partido Solo un gol De momento Y ya jugar cómodos Es que nos lo merecemos En mi opinión La primera parte Ha sido nuestra Totalmente Y al final El que perdona La paga Como hemos dicho antes Y hay que tener cuidado Porque Ha sido falta de jazard Javier Jones Saluda Seguimos chicos Va Que falta Que falta por favor Pero que falta Has visto ahí Por favor Pero que falta Has visto ahí Por favor Oye Ruiz Ay no veo Es allá abajo Pues mira Creo que el técnico Se está preparando Para introducir un cambio En el equipo Visita Bueno así están las cosas Y así se las hemos contado Venga ya Y que más Y que más Fuera juego Fuera juego ¿No? Fuera juego Buah Gracias Comentaba con retraso Y no el partido Antes Mala tío Necesitamos el gol Tío Madre mía Si no Desde luego Ya está flaqueando el equipo Tío Ya se nota Físicamente Lo hemos tenido Y no lo hemos aprovechado Vamos chaval Fuera juego Vamos tío No me lo puedo creer Hay que aguantar ahora Hay que aguantar ahora Chavales Hay que aguantar ahora Muy importante Muy importante Sufriendo hasta el último partido Para entrar en octavos Increíble Y aún no hay nada dicho Con el empate Nos vamos fuera No nos sirve el empate Grande el equipo Grande 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 el equipo Grande Morelos Tío Está siendo muy importante Morelos Está siendo muy importante Morelos Y ahora ¿Qué hacemos por aquí? Grande Aarón Grande chicos Vamos ahí ¿Se puede? ¿Qué hacemos ahora De cambios? Tío Es que no sé qué hacer Nada Lo vamos a dejar igual Porque metería un Un MCD Pero no tenemos MCD Es lo que me falta Porque ahora María Falta Un poco de pulmones Ahí en medio campo Porque Tonali El pobre Tiene que estar Ahora hay que aguantar el balón Vamos a ver Vamos a ver qué decir Pues ahí lo tienen La noticia Siempre En el FIFA Ay Morelos Estás muy bien chaval Estás muy bien equipo Está muy bien el equipo Vamos chavales Muchas gracias a todos Ahí Grande animando Se puede o no Bien 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 Estamos jugando bien Están jugando muy bien Uy sí Lo enganchamos fuera Ahora la falta Pero ya La falta pero ya Vale nada Vamos Tonali Te tienes que desgastar Hoy El partido de tu vida Ay que lástima Portero 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 Te gustan los videojuegos De motociclismo Pues sí La verdad La verdad Que sí que me gusta Creo que sale el MotoGP Dentro de poquito Si no estoy equivocado El otro día Vi un anuncio Ay que lástima Minamino Que pases ese Qué bien está este equipo Por favor Ay que mal Minamino No has entrado bien Morelos te está comiendo La tostada esta temporada Pero de mala manera Qué bien Borja Vale 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 Vamos a aguantar Vamos a aguantar No me gustaría Para nada recibir el gol Ahora eh Pero para nada Cómo está el equipo No me gusta No me gusta No me gusta Ay que bien Minamino Qué bien Minamino Qué bien Cubo Qué bien equipo Chavales Chapo chicos Chapo chicos Vas a pitar Vas a pitar ya Me vas a dejar la última Pita ya Pita ya Arrancado en medio campo Y va a minuto dos Arrancado en medio campo Y va a minuto dos Qué sucio el FIFA De verdad Qué grande pipa Grande Pero has visto lo que ha hecho el FIFA Habéis visto lo que ha hecho el FIFA Minuto dos en medio del campo ellos Y no pita al final Hasta que Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Nada chavales Si os ha gustado Tío el partido Dejad un buen like Y si no estáis suscritos Chavales Y os gusta el canal Como siempre digo Os agradezco muchísimo La suscripción Y madre mía De verdad chavales Qué partidazo Más tensión Este ha sido el gol Que nos mete en octavos Este es el gol Que nos mete en octavos Chicos Yo pensaba Que a lo mejor Era fuera juego Ay perdón He quitado la buena vista Pero Ha sido Ha sido ahí Ha sido ahí chavales Ha sido ahí chavales Muy buenas Hugo Bienvenido de nuevo Ha sido Ahí perfectamente 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 De verdad Está un poquito De los nervios Está un poquito De los nervios Chavales No os voy a engañar No os voy a engañar Para nada 22 likes Esa eh Muchísimas gracias Chavales Muchísimas Muchísimas gracias Chavales La cosa va subiendo Poquito a poco Chicos 201 suscriptores Ya chavales Qué grandes que sois todos De verdad Qué grandes que sois todos Familia de esta Bueno Miembros de esta Pequeña familia Llamada Warfare Game Chavales Y de verdad Que muchísimas gracias 201 suscriptores Esa es Hugo Y de verdad Lo he dicho Muchísimas gracias Chicos Muchísimas gracias De verdad Seguimos Va Estamos en octavos Uff Uff La verdad Pasa una tensión En este partido anterior Que se me ha ido un poco Lago ya esto Viene el Girona en casa Luego el Barça Y luego Mercato Y Girona de nuevo De verdad Todavía no se han hecho El sorteo de Champions Que ganas tengo de ver Cuál es el rival Y que viene un mandado Al City No sé si fuera O a la Europa League Pero bueno Madre mía De verdad Vamos terceros en liga También Ha cambiado Ha cambiado la cosa Mucho Si ganamos Nos ponemos a 3 del Atlético Chavales Y lo vamos a jugar Y lo vamos a jugar Chicos Y no me queda Agüita Hay que ir a por agua Ya me falla la voz Ya me falla la voz Chavales Y vamos a jugar Un poquito Por ejemplo A este Que se pegó un partiazo Le vamos a dar descanso Y vamos a meter A este hombre aquí Por Arons Le vamos a dar minutitos A este hombre Que se llama Benito Vamos a meter A Ibáñez Por Regi Que se pegó Otro partiazo Chavales Y Hazard De momento Hazard que juegue Hazard que juegue Hazard que juegue Vamos al lío Va Vamos en casa Jugamos contra Girona Hola Soy nuevo Me acabo de suscribir Rubén Camín Muy buenas Y bienvenido al directo Muchísimas gracias Por la suscripción Se agradece muchísimo De verdad Otro miembro De la familia Warfare Game Chavales 203 Esa es Chicos Muchísimas gracias De verdad A todos No me lo puedo creer Pero es que se agradece Que os guste Voy a por agua Medio segundo Se me ha acabado Ya chavales Te gusta El wrestling ¿No? Me imagino Si la verdad De pequeño Me gustaba más El fútbol De la más alta calidad El encuentro Hoy veremos Al Real Zaragoza Frente está el Girona Los dos equipos Parecen muy igualados Paco No es fácil Decantarse Por ninguno De ellos Antes de empezar No parece haber Ningún factor Que incide la balanza Hacia un lado Hacia otro Es cierto Pero si quiere Y mi opinión Creo que esto No se va a decidir Hasta que el árbitro Fice el final En su pantalla Pueden ver La alineación Del equipo Sé que te gusta Porque yo sé Que tú eres Mucho de este sistema El jugar con el 4-4-2 Clásico Sí señor Manolo Pero como toda la vida Con un media punta Por detrás de los dos delanteros Que se pueda Inchar a jugar Como el 10 de siempre Esa es Esa es Chicos Ya estamos aquí Vamos al lío Muy quiere Mucho de la vida Ahora no puedo cogerlo Octavos Esa es It's fast Esa es It's fast Octavos Tío 4-3-3 Hostia Hostia Jugamos la primera parte Así Anas Y la segunda Jugamos La segunda Jugamos Con el 4-3-3 ¿Vale? Muy buenas Rodri Bienvenido al directo Un saludo Hostia Espera Me esta llama A lo mejor es importante Chicos Lo siento Dame medio Un saludo A ver chicos, lo siento A ver chicos, disculpadme ¿En qué dificultad juegas? Juego en clase mundial En clase mundial, Rubén Disculpad que habían picado a casa Mi novia, que no tenía llaves Y le he tenido que ir a abrir Bueno, me ha llamado, básicamente Seguimos, va Estaría bien ganarle a este equipo La verdad que estaría muy, muy bien ganarle al Girona Estaría muy, muy bien ganarle al Girona Y si el lateral sube A lo mejor, pues se puede hacer algo, ¿sabes? Borja, ¿cómo está Borja, eh? La verdad que cómo está Borja Muy, muy bien Unos partidos ya bastante finitos Y vaya partidazo no Nos hemos pegado contra el City, eh, chavales Vaya partidazo nos hemos pegado contra el City, eh, chavales Increíble Increíble Esa es Esa es, vamos Borjita Uy, qué buena, Cubo Qué bien la has visto, chaval Qué bien la has visto, chaval Qué bien la has visto, chaval Ay, tío, qué mal, chicos Qué mal, chavales Seguimos, va Hay que ganarlo, eh Este Si se pierde sería muy, muy mal Estaría muy, muy mal Madre mía Madre mía Madre mía El palo desde ahí Si lo habéis visto Decidme qué os ha parecido Simplemente Decidme qué os ha parecido Si la habéis visto, esa Buenas, Walford Muy buenas, Martí Bienvenido al directo Un saludo Qué grande ¿Habéis visto este palo, chicos? ¿Lo habéis visto? No, tío Qué basto, tío Qué basto, chavales Está Ya el equipo se está conociendo Bastante bien No, era para Cubo Ay, Hazard Ay, Hazard Si la enganchas Ay, Hazard Si la enganchas Ay, qué suerte, por favor Pero qué suerte es esa Pero qué suerte es esa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy todavía aún Cuando suspiro Es que he pensado En el partido de antes Chavales Increíble la tensión Que ha habido En el partido de antes Increíble la tensión Que ha habido Vaya partidazo Éramos 15 espectadores Creo Durante el partido O sea que Ha sido un partido Muy guapo Mucha tensión Si no lo habéis visto Os recomiendo verlo Que de verdad Si me voy a apuntar al City Decidiendo el pase A octavos de final Hemos eliminado al City Ay, Borja Lástima Bien Era buena Era buena Era buena Chavales Era buena Chavales Hasta luego Cuidado 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 No me gustaría Nada No me gustaría Para nada Olo Olo Que suerte La suerte Que acabamos de tener Chavales Increíble Pero cierto Dos palos seguidos Necesitas fichar Ahora de momento Bueno Para el siguiente directo Que va a ser mañana Así que ya estamos En el mercado De fichajes Ya estaremos En el mercado De fichajes Porque ya llegamos A diciembre Bueno, no A enero Perdón Disculpad Me he equivocado No me lo tengáis en cuenta Me he dicho Hoy he madrugado Y llevaba mucho tiempo Que no Vamos chavalín Vamos Ibañez Ojo Y Borjita Bien Borjita Ahí a saco Bien Borjita A saco Vamos allá Seguimos De momento la cosa A ver Estamos dominando Pero que vamos 0-0 Chavales De qué equipo eres Muy buena Rocío Bienvenido al directo Un saludo Bienvenida Pues Soy del Madrid yo Soy del Real Madrid Chavales Vamos chavales Vamos va No decaeáis No me la liéis Por favor No me la liéis Por favor 25 likes Esa es Muchísimas gracias Chavales Habíamos puesto El objetivo De 17 hoy Creo que Le había puesto Robert Y le hemos superado Chicos O sea Muchísimas gracias Soy un niño Vale Que disculpas Pero en el nombre Pone Rocío Por eso te he dicho Bienvenida Pues bienvenido Al directo Heredia Ya Ya me lo he imaginado Ya Ahora cuando me lo han dicho Un saludo crack Ay que lástima Si era buena Si la llega a dar bien Era buena Chavales Si la llega a dar bien Era buena Chavales Así que nada Uy que buena Ah lástima Esa es al otro equipo Y se la deja hacer Esa es al otro equipo Y se la deja hacer O sea De verdad Vale Vamos a por la segunda parte Vamos a hacer la alineación Que nos decía El compañero Ya 200 sub Vaya Muchísimas gracias a todos Ya os he estado diciendo antes Que de verdad Os le agradezco muchísimo Y vamos para arriba Vamos al lío Va De verdad Cada día somos más Y cada día lo pasamos mejor Chicos Como siempre digo Siempre con respeto En el chat Que es lo que veo Siempre que la gente Os respetáis Que me respetáis Os divertís conmigo Y es lo que Es lo que más me importa Chavales De pasarlo bien Y bueno Si somos más Pues mejor Mejor lo pasaremos Chicos A ver Que minuto vamos Tío Por favor Minuto 45 Alineación Era Espera Que se me descarga El móvil ¿Sabes? Un momentito Formaciones ¿Qué era la formación Que nos decían por aquí? 4, 3, 3 Vamos a ver A ver si nos va bien Pero Super Afflix Un saludo y bienvenido Al directo Super Afflix Vale, vale, vale Me parece muy bien Me parece muy bien Ramos aquí No me parece nada bien Guillermo aquí Lo vamos a cambiar Y vamos a meter aquí Vamos a meter aquí Ah El señor Tonali Con Hermoso Ton, ton, ton Y ya está De momento Luego cambiaremos A Hazard Un saludo Super Afflix Dedícame un gol Vamos a ver si llega Primero Vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Primero O vaya a ser que llegue El del Girona Primero Chavales Que no No sería una locura Porque después del partido Que hemos hecho Contra el City El equipo está hecho polvo Qué buena es Chavales Tú corres Minamino Otra cosa no Pero velocidad tiene Otra cosa no Pero velocidad tiene Pero luego ya le piden más Y olvídate Chico Uy qué buena era Grande Gracias ahí Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte Porque estaría muy bien Irse con una victoria Bastaría muchísimo Borja Qué lento Por favor Qué lentitud Vamos ahí Bien Bien Perfecto Ahí hemos salido bien Esta salida me ha recordado El partido del City Claro También hay que decir Que he cambiado la alineación Y no estoy acostumbrado A esta alineación No estoy nada acostumbrado A esta alineación No estoy nada 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 Familiarizado Con esta Alineación Y nos va a costar Un poquito Vaya mano de Máximenco Chaval Vaya mano del portero ruso 20 añitos Creo que tiene ahora Estamos con 18 Si no me equivoco A lo mejor sí Vamos ahí A ver si se puede A ver si se puede De momento está la cosa Chavales No sé si habéis visto El partido contra el City Pero el equipo Ha sufrido muchísimo La coges de verdad Y la coges de verdad No lo puedo yo creer No lo puedo yo creer El equipo ha sufrido mucho Hemos ganado el partido Al final Pero Tengo al equipo cansado Tenemos al equipo hecho polvo Vale Ha estado bien Pero no me funciona La alineación no me funciona No me funciona No me funciona Para nada Así que me voy a poner la mía ¿Cuál es la mía? Está abierto Está abierto Madre mía Ramos de delantero centro Esa es chaval Esa es chaval Vale Hazar se tiene que ir fuera Está cansado Es lo que hay Vamos a meter a Morelos Madre mía De verdad Y ya está De momento Es lo que vamos a hacer Chavales ¿Cuánto quedaste? Hemos quedado 1-0 Tío Contra el City Increíble De verdad Ha sido un partidazo Era el último partido De la fase de grupos De la Champions Y si perdíamos Nos íbamos fuera Y si ganábamos Nos metíamos Hemos ganado al City Era en casa La verdad Jugábamos en la Roma Mareda Pero madre de Dios Qué tensión de partido Cómo presiona También esa No pasa nada Chavales Seguimos Seguimos Chavales La verdad Que ahí Yo no sé Cómo Yo no sé Cómo Madre de Dios Tío Puede remontar Vamos a ver Si hay suerte Vamos a poner Un poquito de ofensiva Y vamos al lío Si es que al final Tampoco están haciendo nada Ellos ¿Sabes? ¡Ay! Por favor Qué mala Venga ya Venga Venga Por favor Lo que tengo que ver Ya voy a chutar De cualquier lado Vamos ahí Muchas gracias Muchas gracias Albi Bienvenido al directo Un saludo Crack Bien Mal Bien 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 Perfecto Perfecto Qué bien Qué bien hace eso El Morelos Este Qué bien Hace eso El Morelos Después le he hecho mal Yo luego Después le he hecho mal Yo Me he equivocado Así que ha sido culpa mía Y no podemos decir nada Tenemos los tres cambios hechos Ya sí Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo mal A lo mejor A lo mejor el empate Lo veo algo bien Pero Lo que viene siendo la victoria La veo bastante complicada Y se la queda en la mano Por favor Con Bono Madre mía Bono Madre mía Bono Osasuna líder Grande Osasuna Ahí ¿Eres de los Asuna? Martí era de los Asuna Ángel Bruno ¿En qué posición vas? Ahora mismo íbamos terceros Creo Antes de este partido A ver ahora Después de perder A ver ahora Después de perder Pero bueno Que por ahí iremos chavales Quinto Sexto A lo mejor Está muy cerrado Este equipo Está muy cerrado Este equipo Encima Cuando ya encima Tienen la última Es que me da hasta rara Es que Es que no me lo puedo creer No hacéis nada En todo el partido Más que encerraros Va a ser la última Vamos a hacerla bien Porque si no Y la hacemos así Y la hago yo así Y la hago yo así Qué mal Mal jugada por mí Nada Nada Se salvará hasta la goza No En la vida real Yo qué sé Hombre Hombre Aquí Me vas a dedicar En qué posición va Viva el Getafe Joder No veas el Getafe Vaya temporada Se está haciendo Se está haciendo chavales La verdad que es para quitarse El sombrero Chicos Con el Getafe No veas con Ahora se me ha ido de la cabeza El delantero El Molina ¿No? Jorge Molina 36 tacos Que tiene 37 Madre de Dios Pues nada Derrota Vamos Sevilla Sevilla que echa Pablo Machín En mi opinión un buen entrenador Pero bueno Destituido Mira a Mukiele Vamos a ver a Mukiele Y Un poco más chicos Un poco más chicos Vamos a verlo Vamos a poner en la lista de observación Y ya nos llegará Ya nos llegará El siguiente directo El informe chicos Ya nos llegará El informe Vale a ver Mukiele Nord y Mukiele Lateral derecho A jovencico Por eso también Como Arons Pues si Buena entrada por Machín Bueno chavales Vamos a dejar el directo aquí Vale Ya está bien por hoy La verdad que me lo he pasado muy bien Con todos vosotros Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Hemos llegado a los 200 suscriptores En el directo O sea De verdad que Mil gracias chicos Y nada Que poco a poco vamos creciendo Lo vamos pasando mejor Chavales Contra más somos más Mejor nos reímos O sea Mejor lo pasamos Y más nos reímos Y nada Sigue por aquí Nos dicen Ahora que volví Unirme Si ya sabéis chavales Hoy me he levantado a las 6 y media Para ir a trabajar Y la verdad que estoy un poco agotado Pero mañana volvemos Chavales Mañana no fallamos chicos Así que como os digo siempre Activad la campanita Si no queréis perderos el directo Para que os llegue el aviso Chicos Si tenéis Twitter Si tenéis Instagram Darle a seguir Walfair Barra Baja Games El Instagram El Twitter Arroba Games Walfair Y ahí también voy colgando Cuando comenzamos directo Y cuando hacemos cositas Chavales De vez en cuando Muchas gracias Albi Vuestras observaciones Please Para ver si ficho Algunas Las observaciones Vale Las voy observando Mientras hablo ¿Vale? Y nada Chavales Como digo Heredia Mañana Hacemos muchos partidos Como oye Llevamos desde las ¿A qué hora nos hemos puesto? A las 6 y media Por ahí chicos Nos hemos puesto Llevamos dos horitas Vale Estos son los que tenemos Ven mirándotelos Y lo que digo chicos Muchísimas gracias De verdad A todos Muchísimas gracias Por los likes Por todas las suscripciones Mañana volvemos Mañana Le daremos caña Chicos Como estaba diciendo Hazle a la campanita Si no queréis perder El directo Has tenido seguidor De la cuenta Ultra Marto Grande ahí Has pasado De Champions League Si Vicente Hemos pasado Hemos pasado Vicente Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Vicente Guau Partidazo Ahora míratelo Si no tienes nada que hacer Te lo recomiendo Ha habido una tensión Increíble Al final ha sido Un buen gol Y Pues nada Lo que os estaba diciendo Que Que mañana le damos caña Chicos Otra vez de nuevo Tenéis muchos vídeos Heredia Si quieres ver ahí Tengo ya como 150 170 vídeos O sea que Que vídeos hay Para madre mía Tenemos el camino También Por ahí subido Mañana nos vemos Chavales De verdad Muchísimas Walfel ¿Cuándo vuelve la temporada F1? No sé Dark De momento Tío Lo tengo un poco parado El tema Y el tema De los campeonatos No sé qué hacer También Campeonatos Trayectoria puede que vuelva Seguro Pero campeonatos Dark No lo sé Ya también por tiempo Trabajando Y todo Pues un poco más complicado Hacer Todas esas cosas Aquí Sabes lo que te digo Pero bueno No lo sé Es una opción Dark También Nada chicos Como dice Vicente Muchísimas gracias a todos Mañana nos vemos Y como siempre os digo Espera que le acabo de enseñar Esto al compi Para que lo vaya viendo Y como siempre os digo Que vaya todo Muy 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 bien Chavales